Y el beso que no me leí Y lo tosido en la vida Que no me acaba de matar Jamás te olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día Nadie en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Subo y va a parar Pero le dije si a fin es No sabe incrementar Y sufre mi bendito La vida en el altar Una vida de bien en su cabeza Ya que no yo sé lo que más quiero Esta imagen no puedo volar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no leí Y el beso que la canción que quiero llorar Por amor Y por Rodríguez Ella no dio despedida Ni le invitó a la catedral Con los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Ya murieron mis sueños La vida en el altar Precisamente cuando el Padre nos unió Mi mundo colapsó al momento Subo y va a parar Pero le dije si a fin es Causando incrementar mi sufrimiento La vida en el altar Una vida de bien en su cabeza Ya que no yo sé lo que más quiero La imagen no puedo volar Quiero sacar de mi memoria De su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no leí Por este mar Y el beso que no lo tenía Mis sueños Con este mar Y el beso que no leí ¡Gracias!